¿Cómo se puede soñar el sueño? Muchas posibilidades también de reconocer en el ámbito en el que cada uno está trabajando y cada uno estamos trabajando, cómo puedo tratar de poner ese sueño en acción. Antes de que se os ocurran muchas preguntas que estoy segura que tendréis, voy a hacer una pregunta porque tengo una cierta intriga. Me gustaría que contestarais, pues casi todas, ¿cómo se reconoce un sueño? Sí, la primera cosa que viene a tu mente, ¿no? So, I believe that you recognize a dream when it shocks you by its newness and at the same time how it makes you feel a bit unstable, uneasy. There's something to it, there's some meaning or some substance to it when it gives you that feeling. Yo creo que un sueño es algo que te hace pensar en algo que no existe, pero que si existiera verdaderamente sería maravilloso. Yo creo que he comentado esta mañana, ¿no? Cómo se siente uno cuando tiene un sueño y he hablado de despertar al sueño, ¿no? Cuando sientes esa inquietud. Yo me acuerdo que de pequeña sentía algo muy profundo y pensaba que todo el mundo sentía igual. Y me preguntaba a mis amigas, me decía, ¿pero tú te das cuenta de esto que pasa, de esto que una tiene aquí dentro? Y me decían, sí, 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 sí. Pero yo me daba cuenta que no, que no era entendido, ¿no? Y así ha ido pasando el tiempo y yo creo que un día te alineas con eso que de repente sabes que es. Y que ya no te puedes mover de ahí, que has encontrado el camino y que pase lo que pase, para bien o para mal, te has caído con todo el equipo. Te has encontrado con tu sueño y tienes que seguirlo. Yo me acuerdo con el resto de los señores, que es un sentimiento muy físico. Yo me sentí que cuando me decidí que me iba a resignar, me sentí que no tenía una decisión. Es realmente físico te empiezas. No tienes una decisión. Esto es algo que solo tienes que hacer. Es una cosa. Y otra, la razón por la que quería hablar de mi pequeño sueño de ver el mundo y ahora regresar a ese mismo island, es que empiezas a conectar los puntos en tu vida. Yo me di cuenta que el hecho de que tenía que leave mi pequeño island y ahora regresar a ese tiempo después de todos los años, con todo el conocimiento que he collected, viajando alrededor del mundo, es que este es por lo que tenía tan fuerte, de leave y ahora tengo tan fuerte, como una sensación de que regresar a ese tiempo. Pero, pero, de nuevo, con todo el nuevo, como un alchemista, I always speak about when people ask me how could you do this, how could you let it all go and I feel like I really had to do the whole journey I had to go through the whole journey of the pain and the excitement empowerment, disempowerment and dark nights and chaos and order and all these feelings because this is what is the part of the process this is why I love the message of Fenix Saba that the dream is not just about seeing now Fenix Saba done on my island and everyone happy on it maybe I'm not going to even see it totally fully happy and eating the fruit of that tree but it is becoming aware that dreaming is a process and it is life and it is my own evolution whatever I'm going to do that I am evolving also myself and engaging others with it so it is about this this beautiful process of growing and finding the meaning of your life well honestly I'm not always sure if it's my dream or if somebody's just got a plan because things happen in my life at very strange moments and I'll give you one example after I did the Women Empowerment Project I went to the UK to do a doctorate to do a PhD where I was looking at leadership and gender issues and one night after I'd worked away for a year and a half and was through all my coursework and written my first paper our house got broken into in the middle of the night we lived in the UK three stories high and every single computer hard risk extra USB drives every research I had done everything I'd written was stolen overnight and I cried for three days and then I said well perhaps research and university life is not what I'm supposed to do it's not supposed to be about research and reflecting and thinking I'm here to put something into action from that day forward I saw headlines in the paper directing me the right way I met people who opened doors there was an article in a newspaper that made the perfect sense at the perfect time I went to a networking event and met Christine and the story goes on and the same thing has happened now I was asked to come here a long time ago and I was going to say no because I didn't have time because I was so busy running the company and on all the boards and doing all the things but something in the email said to me you need to go there I had no idea at the time that this was going to be the week that I decided to make the leap from the small pilot of doing things differently in Iceland to the world of trying to do things differently so I'm in the perfect place with the perfect people at the perfect time so I think somebody's got a plan Hola mi pregunta era para Hala Buenas tardes a mi me gustaría saber que piensa Hala en relación a otros ámbitos también de poder porque todo lo que has comentado me parece muy interesante pero mi experiencia es que cuando me he encontrado personas mujeres en concreto en el ámbito de poder de la ciencia de la investigación tanto en Francia como en España he encontrado mujeres que precisamente lo que yo valoro como es la empatía creo que para ser un buen jefe o una buena investigadora o siendo hombre también hay que tener empatía hay que ver una vuelta de tu inversión no solamente en dinero o resultados y si justamente lo que he visto son mujeres que hacen justamente lo contrario y de hecho suelen castigarte si muestras tus emociones y sin embargo también he encontrado hombres quizás no en ámbitos de poder pero sí con una buena carrera que son muy empáticos y que podrían ser muy buenos jefes entonces yo creo que es más que poderes femeninos quizás sí pero es buscar a gente que sea así como igual usted que ve que igual hay un plan que se o las otras invitadas que dicen que se despiertan a un sueño yo creo que da igual si son hombres o mujeres en mi opinión porque mi experiencia pues bueno es negativa pero a la vez creo que es positiva para valorar otras cosas entonces quería preguntarle qué opina de esto gracias thank you pero que nos vemos I hope my academic performances was never emotional but what I found being deeper in the system it's not even about men or women as individuals it is somehow that the system has got the power in its own right and that especially men have become so unconscious and so much entrenched in the system that they are not even aware how much they are actually mesmerized by it so I'll just give you the example when I resigned to my male professor we had a meeting in a cafe it was very interesting you know I just told him listen I'm giving up on institutional academia I just had enough of your power games of all these matrices and counting publications and working 80 hours a week and doing all this madness and we just keep quoting each other and we admire each other and we all live in our heads and we're just becoming you know I would have totally divorced from the world and I just can't stand this he just looked at me he was firstly shocked he said totally really getting out of university you work so hard for it are you are you mad I said I just had enough of you guys he said you know now you are really making me to think he said something very quietly I would never admit to think loud but now you do make me to think and actually now when you're out of the system I can admit to you it's quite it is a game and a quite pointless game isn't it so great so if I stand for another 20 years and it's you know and then the second thing and now when I think about it around you know he's in his late 40s he said what men do actually they feel the same but we usually do and a lot of my friends do we just get the worst and get married to young PhD students that's what we do and this is how we resolve our midlife crisis so they feel the same and happiness and all this but they don't have the courage to actually leap so I would like to see and actually I quote here Rosanna that we need to have more men empowerment courses rather than women empowerment courses one thing one thing said a sabio that of those sabios that we have there that well the world funciona the sun from the east and the west but that if it had been for the west and it had been for the west it would have been exactly the same I want to to say that men and women are a species that are here habitant on the planet and that for the same question that the sun sale for the east and for the west then the men have acquired or have developed a type of values and the women others but imagine that it would have been the opposite imagine that the men have acquired those values that we call feminine and the opposite what is that it it is the same I don't know why we give us so many times to this story what is what is is that everything is equilibrary is good we comport good the uns with the other we don't let let things polarize so that the values are absolutely colapsed and that fagociten the others but that we keep in equilibrium the uns and the others and here the story is of equilibrium and of harmonia not of men and women masculino and femenino and restaurar and what was wrong have to put it well and procuring that we don't go from the other other again and we keep from the other but we keep between the belleza of saying yes and the grandeza of saying no hello good good thank you thank you to all the panelists because frankly it is very diverse what we have heard and quite inabarcable for ponerme or for mantenerme en una posición así terrena me gustaría mucho que Haaland elaborara un poco sobre qué tipo de mensajes o cómo orientaron a las mujeres jóvenes a las que animaron a emprender proyectos empresariales en ese en ese wealth through the power of women en ese proyecto que desarrolló ella durante tres años gracias ok thank you for that question we had entrepreneurship seminars for adult women and then for girls I think you want to hear about the girls we took 13 to 16 year old girls away from home for three days where we started by having teaching them how to generate ideas so we taught them innovation and idea generation for half a day then we put them into teams and they were to create a new business if they were to create a business what would the business be and they did very similar things as we did today they had to talk about their interest and skill sets and passions and then create a business first a business plan and then we created a game where they ran their business and they had to generate income and estimate costs and they had to go to the CEO of the bank and ask for money and convince the CEO that it was a good idea then they ran the game for five years difficult to explain in a short answer and then they had to come and present their result they had to do a shareholder meeting they had to go to a networking event and meet other people that might want to buy their services and 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 they got awards some did very well some did not so well but all learned a lot but more than anything they got away with the message that they can do and can be whatever they want there are no limits to the creative powers in their lives and I know it literally changed many of their lives it was very powerful one of the most interesting things I've ever done I can tell you more afterwards if you want hello yo os quiero dar las gracias a todas igualmente quería preguntarle a nandy quien se puede ir a vivir a a a a a a a a como se hace como se hace primero uno tiene que ir a visitarlo Puedes pasar un tiempo como huésped de Auroville Experimentar la vida diaria No es tan fácil como parece En realidad es bastante difícil Tienes que acordarte que estamos en el sur de India En el sur de India rural Con todas las dificultades Con toda la complejidad de esta India maravillosa y sorprendente Después puedes elegir Hacerte un newcomer que se llama Que durante un periodo de un año más o menos Estás como en un periodo de aprendizaje para ti Y para las personas que te rodean Para sentir si verdaderamente este es tu lugar Después de ese año viene la decisión final Si quieres verdaderamente hacer parte del experimento O prefieres dejarlo porque no es tu momento Y prefieres ir a otro lugar Se produce un proceso paulatino De adaptación al lugar Y de sentir si verdaderamente perteneces o no A este sueño Muchas gracias Gracias a ti Hola otra vez También para Nandi Me ha parecido estupendísimo Pero me gusta Se me han surgido muchas dudas Y una de ellas es Me pregunto ¿Cómo va allí en Ogobill La sanidad por ejemplo O si hay por ejemplo algún niño O algún adulto que requiere algún cuidado especial Pues por ejemplo Le vuelve a alguna enfermedad mental O algún trastorno O la diabetes Imaginen Cualquier cosa que igual no es muy grave Pero bueno un poco para conocerlo mejor Bueno en un tiempo tan limitado No he podido hablar de tantísimos aspectos que existen en Ogobill Y uno de ellos verdaderamente es el tema de la salud Ogobill hace una opción por experimentar y por probar Y por utilizar todos los Sobre todo terapias naturales Pero también tenemos varios médicos que trabajan con diferentes medicinas Alopática, homeopática, ayurvédica Tenemos médicos de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania Tenemos incluso algunos acupuntores coreanos Verdaderamente hay un buen sector de personas que trabajan en la salud Y nosotros vemos la salud como algo muy integral En el ser humano No es posible tratar una enfermedad localizada en un punto del cuerpo Sin saber de dónde viene Es por esto que es muy importante mirar al ser humano como un ser integral Y desde ahí normalmente se miran las enfermedades Hay cosas que son degenerativas También tenemos relaciones con hospitales de la zona No estamos cerrados a nada Gracias Bueno, escuchando todas las exposiciones que hubo Y que me parecieron muy interesantes Mucho para pensar Una de las ideas que me surgía Es que cada una de ustedes De las mujeres que han expuesto Son fruto de un proceso personal Pero también de un proceso social De una educación De un entorno De una familia Entonces les pediría que algunas o todas Nos dijeran a ver qué valores o qué ideas Tendríamos que fomentar en nuestros jóvenes Para que el fruto sea detectar los sueños Emprender Arriesgar Apostar por valores en los que creemos ¿Qué tendríamos que transmitir? Porque una de mis grandes cuestiones Soy madre de una adolescente Y veo que en el sistema educativo No se inculcan estas cosas Entonces creo que sería una buena propuesta Que nos dejaran alguna idea ¿Qué ideas? ¿Qué valores? ¿Qué tendríamos que trabajar? Gracias That's a great question I believe first we should encourage And support in any way we can Individual spiritual development And personal development and growth Through whatever means and whatever path Your adolescence choose I think it's important that we not choose for them Or name for them what their spiritual path is But introduce them so that they can choose And after that if I were just to choose one Just to keep it short so that we can all speak I would say to nurture empathy Empathy Yo diría dos cosas Sobre todo que no pierdan el contacto con su alma Con ese ser que verdaderamente son en el interior Independientemente de todo lo que les rodea Y segundo Que verdaderamente crean que pueden hacer algo por cambiar el mundo Por cambiar lo que les rodea Aquellos son verdaderamente importantes En este mundo en el que viven Bueno, no sé qué decir Yo recuerdo que uno de los momentos más importantes de mi vida Aparte de cuando han nacido mis hijos, por supuesto Pero con relación a ellos Ha sido un momento en el que estaban ellos desayunando Sus cereales en la cocina Y yo estaba así apoyada En el mostrador de la cocina Y les miré y de pronto dije Anda Si están aquí como yo ¿No? En el sentido de que No eran realmente mis hijos Si no era el papel que estábamos jugando en ese momento Ellos eran hijos Yo era madre Pero ellos eran seres humanos Que habían venido a compartir algo conmigo Y estábamos allí juntos Los tres Y ese momento fue impresionante para mí Otra vez Un hijo mío No llegaba del colegio Y no llegaba y no llegaba Y entonces Me asusté muchísimo Salí a la calle Empecé a buscarle Y empecé como a pedir a Dios No, Dios mío Que no le haya pasado nada Que no le haya pasado nada a mi hijo Y en ese momento pensé Anda Oye Que no le haya pasado nada a tu hijo Cuida de tu hijo Le dije a Dios De esa manera, ¿no? Intensa Los padres me entenderéis Entonces yo creo que Yo les vivo como seres humanos Que están ahí Creciendo conmigo Y que solamente puedo hacer Apoyarles en la experiencia que tienen en su vida Y que unas veces es de una manera Y otras veces de otra Tan cambiante Y apoyarles a que sigan su camino Y que vivan Que vivan su vida Con honestidad Eligiendo en cada momento Y sabiendo que bueno Pues que se equivocarán un montón de veces Y que Y que volverán a equivocarse Una y otra vez también, ¿no? No pienso en ningún valor en especial Actually They will need to come to Phoenix Sabah To learn all this This is definitely part of my dream As an experienced teacher Facing young people Every year in the classroom At the high education level And I definitely think That there's so many things wrong With education From primary level To university level And definitely we need to do Serious changes there Where we're going to work On our young people And our children As whole human beings Where we're going to develop Their bodies Their minds Their hearts Their souls Not only their minds And this is the problem Where we are Raising our children Into consumeristic society And who live all the time In their heads So It's a lot of work To do in our education And that's That's why I feel Very passionate about it But at the same time This is not To put all the Blame On the structures Or the kids Because It is This impetus For me To think about This dream Has always come From young people And this This shift That something is going on Is Coming from them They are Looking for something else They have seen That their parents Have been infected By this red race And the madness And they are looking For different values And for different ways Of relating to Each other As much as it might Not always look like And adolescence Might be problematic And we think That they are all about Brands and so on But I can tell you For so many years Of my experience Of standing in the classroom When I would look Into their eyes There is Some eagerness And thirstiness For something different And this is where And this is where Our responsibility Comes in This is where I feel very passionate As a teacher There is something Very sacred About education And we can all Do that also As parents And as teachers So this is more My reflection As a teacher And my reflection As a mother I often get the question My daughter sits here In the audience From a lot of my friends You know how she is now Because I know That a lot of my maturity Has come out of My experiences in life Maturity And connecting the dots And because I have Tried to expose her To all this different Way of thinking Since she was little You know Everyone asks Oh is she very special Or whatever It's not That's not the point She definitely is Is a beautiful girl But I know That I cannot save her From her lessons in life But definitely Certain values Of sincerity And the purity And the compassion This is something that When they carry into life That is not going to Save them from Disappointment But it is The value That they're going to Carry for the rest Of their lives Even when they Suffer There is something Very precious To behold within And it is All about within Well I can Second everything That other people said I think perhaps The most important Lesson we need To tell our young people And all people Is that they are Perfect Just the way they are And they should Listen to their Inner voice And the passion That they have And never let Anybody tell them That there is Something wrong With that If they follow that They will be fine They will be happy They will succeed And money Will even follow Very good Very good There is another Well Ana María Yes Yes We will take a coffee After you I would like to add To everything you have said Something that For me Enlaza With the last Question And very Especially With everything That Irene Has contado And it is The notion Of education The notion Of how we Incidimos In the young people But not only In the young people And I think That there is Also very important Modify The look Of what is Educating Because apart Of the messages That we can transmit Creo Somos Mensaje En lo que Emitimos Por nuestra Manera De ser Y de funcionar Y me parece Que toda la jornada De hoy Es un ejemplo Que puede hacer Más comprensible De que estoy hablando Porque estamos Escuchando a mujeres Que nos están Contando Una experiencia Encarnada Y esas mujeres Representan Un mensaje Educativo Y formativo Que va mucho Más allá De las palabras Y que abre Posibilidades Y que orienta Los caminos De otras personas Para que puedan Ir hacia ese lugar Donde somos De una forma Más consciente Y me parece Muy importante Comprender Como adolecemos De un espacio De contradicción Muy grande Entre el mundo De las ideas Y lo que realmente Somos capaces De sostener Si no estamos En un proceso De evolución Donde nos unificamos Y donde nos alineamos Creo que era Rosana Que hablaba De la alineación Y tenía ganas De subrayar esto Porque creo Que hoy Es un ejemplo De cómo Este acto Más allá De todo lo que Estamos compartiendo Para mí Forma parte De algo Que tiene que ver Con la nueva educación Por los mensajes Por los modelos Porque para mí Y las que me conocéis Sabéis que estoy En el tema De las mujeres multiplicadoras Yo creo que aquí Estamos teniendo Un ejemplo De mujeres multiplicadoras Y las que nos alineamos Y las que nos alineamos Y las que nos alineamos